Un motociclista atropelló y mató a un hombre de la tercera edad en la avenida Irrigación del municipio de Celaya. El oxizo fue identificado como Cándido N de 75 a 80 años de edad de oficio panadero con domicilio en la colonia Benito Juárez de esta ciudad. Los hechos se registraron este lunes cerca de las seis de la tarde cuando a Central de Emergencia 911 reportaron a una persona atropellada sobre la avenida Irrigación, esquina con la calle Chinameca de la colonia Benito Juárez, a unos metros de la avenida Nenecuilco. Al lugar de los hechos se trasladaron elementos preventivos así como tránsito y policía vial y paramédicos quienes confirmaron los hechos al tener a la vista sobre la cinta asfáltica a dos hombres tirados así como una motocicleta de la marca Yamaha en color blanco con negro, placas de circulación YFP9C del estado de Guanajuato, por lo que enseguida los paramédicos prestaron los primeros auxilios al motociclista y al peatrón, sin embargo este último ya estaba muerto. Por su parte el motociclista fue trasladado a recibir atención médica en calidad de detenido, siendo su estado de salud estable. Posteriormente los uniformados acordonaron la zona y dieron parte al Ministerio Público quienes fueron los encargados de llevar a cabo el peritaje correspondiente y el levantamiento del oxiso para trasladarlo a las instalaciones del servicio médico forense y practicarle la necropsia de ley. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del motociclista quien será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que se encarguen de su situación legal, informó para VIA Noticias Rosa Duarte.